hoy te enseñamos una bebida súper refrescante pero sobre todo sana y sin azúcar hola cocinacas hoy vamos a preparar limonada casera y recuerda que al final del vídeo tienes la lista de ingredientes y te contaremos también el plato que publicaremos mañana vamos ya con la receta lo primero que haremos será este movimiento de hacer rodar los limones apretándolos para que luego podamos exprimir más fácilmente después los partimos por la mitad y los exprimimos el zumo resultante lo echamos en un vaso junto con 4 cucharadas de miel y una pizca de jengibre en polvo y lo removemos muy bien esta mezcla la repartimos en tres vasos y añadimos unos cubitos de hielo una rodaja de limón y lo llenamos hasta arriba de agua bien bien fría ah qué tal te ha gustado la receta si es así ayúdanos con tu like compártelo con algún amigo cocinillas y no te olvides de suscribirte al canal y dar a la campanita para no perderte nada y ahora sí vamos con los ingredientes tres o cuatro limones un litro de agua unos cubitos de hielo 4 cucharadas de miel y una pizca de jengibre en polvo y recuerda en cocina casera un vídeo nuevo cada día quien da más chao cocinacas chau más